sobre síndrome antifosfolípido. El síndrome antifosfolípido es una enfermedad autoinmune en la cual hay producción de anticuerpos, autoanticuerpos dirigidos contra fosfolípidos de carga negativa, aniónicos o de carga negativa. Y desde que se empezó a describir más o menos en 1983 el síndrome antifosfolípido, se describieron tres manifestaciones muy claras de este síndrome que son la trombosis, la trombocitopenia y los abortos de repetición o pérdida fetal repetida. Entonces, bueno, con respecto a la historia, cuando se empezó a hablar de estos anticuerpos antifosfolípidos se detectaron estos. En 1906 el doctor Wasserman hizo la prueba esta del BDRL para detectar pacientes con sífilis, usando como antígenos fosfolípidos de carga negativa y colesterol, una mezcla de fosfolípidos, y entonces para identificar pacientes con lupus. Sin embargo, a partir de la Segunda Guerra Mundial se empezó a identificar pacientes que tenían esta prueba BDRL positiva, pero que no tenían sífilis. Y ahí el concepto de anticuerpo o un BDRL falso positivo. Y fue que cuando ya se desarrollaban pruebas más específicas, como inmovilización de treponema, se vio que no tenían sífilis. Entonces, estos pacientes, con el tiempo, se fue identificando que estos pacientes desarrollaban una enfermedad autoinmune, sobre todo lupus, ¿no? Entonces, lo llamamos BDRL falso positivo. Y entonces, bueno, fue la primera evidencia de que había estos autoanticuerpos dirigidos contra fosfolípidos de carga negativa. En 1950 se identificó un anticoagulante circulante en el suero de pacientes con lupus, por eso se le puso el nombre de anticoagulante lúpico, ¿sí? Como un inhibidor adquirido en la coagulación. Y lo que se identificó es que se alteraban las pruebas de coagulación, sobre todo el tiempo parcial de tromboplastina, estaba alargado. Sin embargo, los pacientes no tenían sangrados, no tenían hemorragias, sino por el contrario, hacían trombosis. Entonces, era algo que llamaba la atención cómo había, cómo estaban alargados los tiempos de coagulación, sobre todo el TTP, y al contrario, presentaban trombosis. Entonces, bueno, se describió en 1950 con el doctor Conley y Harman lo que se llamó anticoagulante lúpico. En 1963, Bowie identificó la asociación de este anticoagulante lúpico con trombosis. En 1970, Nielsen identifica que el anticoagulante lúpico o circulante se relaciona con pérdida fetal repetida con abortos de repetición, sobre todo después de la semana décima, porque los abortos de gestación generalmente son por alteraciones cromosómicas, pero aquí se identificaban pérdidas fetales repetidas después de la décima semana. En 1980, se determinó como antígeno para identificar estos anticuerpos, el músculo de bovino, o sea, de cardíaco bovino, y se utilizó como sustrato antigénico para detectar anticuerpos contra fosfolipios, y por ser derivado del corazón bovino, se le llamaron anticardiolipinas, anticuerpos anticardiolipinas. En 1983, ya el doctor Harris y Hughes, un jamaiquino y un doctor inglés, el doctor Hughes, ya reportaba la sucesión de estos anticuerpos antifosfolípidos y pérdida fetal repetida, trombosis y trombocitopenia. Esto es porque los anticuerpos van dirigidos contra fosfolípidos aniónicos o de carga negativa de las membranas, sobre todo de células endoteliales, de plaquetas, por eso hay trombocitopenia, porque se destruye, los anticuerpos se pegan hacia los fosfolípidos de las plaquetas, y entonces estas se hacen una bola, pues, y se destruyen a nivel del vaso, y por eso bajan en sangre. Entonces, trombocitopenia, pérdida fetal repetida, y trombosis, trombosis arterial, trombosis venosa. Entonces, después se vio que el anticuerpo no iba dirigido específicamente contra la cardiolipina, sino un cofactor, es decir, algo que tenía que estar unido al fosfolípido para que hubiera la reacción antígeno-anticuerpo. Y después se identificó, más o menos por ahí de 1990, que había un cofactor, y que este factor, cofactor, era una proteína plasmática que tiene función de anticoagulante natural, y es la beta-2-glicoproteína-1. Después, bueno, el grupo del doctor Donato Alarcón Segovia, que fue un grupo del doctor Alarcón Segovia, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, Salvador Subirán. Yo me formé en centro médico, pero bueno, por el temblor, me fui, me tocó el temblor en centro médico, y me fui dos años a hacer trabajo de investigación en laboratorio con el doctor Alarcón Segovia. Y reportamos en 1989 el primer trabajo grande de 500 pacientes con lupus, que seguimos una corte, que seguimos durante más de siete meses, y entonces identificamos que había anticuerpos antifosfolípidos utilizando la cardiolipina, que la pegábamos en una plaquita de lisa, y entonces identificábamos anticuerpos anticardiolipina. Fue el primer trabajo. Y bueno, seguimos estos pacientes. Este grupo fue investigando después otras cosas, identificó también bien la beta-2-glicoproteína-1 como un factor, un cofactor que se unía a la cardiolipina. Ahorita lo que vamos a hacer es hacer un resumen. La doctora Marla Patricia León, médico interno pasante, va a hacer una revisión de esto, que es un resumen, o es una revisión del diagnóstico, prevención y tratamiento del síndrome antifosfolípido. Gracias, Marla. Bueno, buenos días. Vamos a comenzar a hablar del artículo de revisión, que está publicado por la revista de New England Journey of Medicine, y bueno, es la sesión coordinada por la doctora Margarita De Liz. Bueno, la doctora ya les explicó un poco, pero vamos a hablar ahora de lo que dice el artículo. En pocas palabras, el síndrome antifosfolípido va a ser una enfermedad autoinmune que está caracterizada principalmente por trombosis venosa, arterial o microvascular. Las pérdidas fetales recurrentes después de las 10 semanas de gestación son las complicaciones obstétricas más comunes. También van a haber manifestaciones no trombóticas, principalmente anemia hemolítica autoinmune, trombocitopenia, libido reticulares, enfermedad valvular cardíaca, nefropatía y disfunción cognitiva. Todas estas entidades van a estar asociadas a la presencia de un anticuerpo fosfolípido. Bueno, el síndrome se va a dividir en primario y secundario. Primario va a ser cuando existen las manifestaciones clínicas, pero no estén asociadas con ninguna enfermedad autoinmune. La secundaria ya va a ser cuando esté asociada a otras enfermedades autoinmunes, ya sea lupus o como síndrome de Sjögren. Van a haber varios eventos que nos pueden hacer sospechar que un paciente tiene el síndrome antifosfolípido. Cuando un paciente tenga ataque isquémico transitorio, accidente vascular cerebral, sobre todo en personas jóvenes, ya que no es algo común. Tromboembolia pulmonar, cuando tengan tiempos alargados, los tiempos alargados de tiempos parciales de tromboplastina, o como comentó la doctora, el BDRL positivo, falso positivo en los test de sífilis. Y bueno, generalmente se puede diagnosticar el síndrome cuando un paciente está en evolución de una enfermedad autoinmune. Bueno, los criterios de Zaporo fueron los que se establecieron en 1999 y son los criterios internacionales para poder clasificar como síndrome antifosfolípido. En este vamos a identificar dos cosas. Primero, la trombosis vascular. En esta se tiene que presentar uno o más episodios de trombosis venosa arterial o de pequeños vasos en cualquier tejido o en un órgano, con un órgano es suficiente. Trombosis confirmada ya sea por Doppler o histopatológicamente, exceptuando la trombosis venosa superficial. Que haya una confirmación histopatológica de trombosis sin evidencia de inflamación en pared vascular. En el caso de las embarazadas, cuando exista aunque sea una o más muertes inexplicables de los fetos, que ya estén morfológicamente normales, o sea, sin ninguna alteración congénita, que tengan más de 10 semanas de gestación por ultrasonido. Que haya uno o más partos prematuros de un anato morfológicamente normal de 34 semanas de gestación, por complicación de preeclampsia severa o insuficiencia placentaria severa. O tres o más abortos espontáneos recorrentes inexplicables antes de las 10 semanas de gestación, excluyendo normalidades anatómicas y hormonales de los padres. Igualmente, aparte de los criterios de desaforo, también hay manifestaciones clínicas que no están dentro de los criterios, pero que son muy comunes y casi siempre se van a presentar. En el caso de las hematológicas, se puede presentar la trombocitopenia, yasa moderada o severa, e igualmente anemia hemolítica. Complicaciones renales van a ser microencopatía, trombótica aguda o lesión de vasooclusiva crónica. Las cardíacas, la más común es el engrosamiento de válvulas, que puede ser de más de 3 milímetros. Las dermatológicas, va a ser el libido reticularis, que es la más común. Igualmente, se puede encontrar vasculopatía libidoide, que va a ser piel dolorosa y ulceraciones. En las neurológicas, va a haber disfunción cognitiva y cambios subcorticales de la materia blanca. Bueno, la patogénesis. En la patogénesis inicial, primero los anticuerpos antifosfolípidos van a ser producidos por las células beta, y estos anticuerpos se van a unir para poder unirse a la beta-glicoproteína 1, los cuales se van a unir a las células endoteliales. Las beta-2-glicoproteínas son un anticoagulante natural que van a tener una afinidad selectiva por los anticuerpos antifosfolípidos, y cuando se unen es cuando se va a provocar la trombosis, ya que neutralizan el efecto anticoagulante. Después, en la patogénesis continua, va a haber una promoción de la coagulación, por lo cual las plaquetas van a estar formando coágulos, y después se van a formar trombos, se va a formar la trombosis. Igual va a haber interferencia entre los trombofoblastos y las células desiguales. Los efectos que pueden llegar a tener por los diferentes mecanismos de la patogenia, va a ser inflamación, vasculopatía, trombosis, y las complicaciones del embarazo que ya se mencionaron. El diagnóstico serológico es muy importante, ya que es el diagnóstico definitivo, y se pueden hacer tres estudios. Van a ser estas tres pruebas del laboratorio en suero, que va a ser el anticoagulante lúpico, que es el más importante, el anticuerpo cardiolipina por ELISA y el antibeta-2-glicoproteína también por ELISA. Aunque el anticoagulante lúpico sea el más importante, se necesitan los tres para poder hacer un diagnóstico certero. Y bueno, del anticoagulante lúpico, esta es una prueba funcional de coagulación que detecta los anticuerpos antifosfolípidos. Los falsos positivos se van a presentar cuando un paciente esté bajo tratamiento de warfanina, heparina o anticoagulantes orales, por lo cual cuando el paciente esté así no es realmente un método diagnóstico confiable. Pero bueno, este método va a ser el que se correlacione mejor con las manifestaciones clínicas. Por ELISA se va a hacer la anticardiolipina y la antibeta-2-glicoproteína de los anticuerpos, y en este caso va a ser más importante el IgG, ya que este se relaciona mejor con los eventos clínicos que el IgM. Y bueno, estas cifras van a ser de moderadas a altas, se van a relacionar mejor y van a hacer mejor diagnóstico. Bueno, la prevalencia de la presencia del anticuerpo antifosfolípido en infecciones van a ir más comunes en infecciones cutáneas, VIH, neumonías, virus de hepatitis C e infecciones urinarias. Estas infecciones pueden dar el anticuerpo antifosfolípido por laboratorio positivo, mas no significa que tengan realmente el síndrome antifosfolípido, ya que cuando tengas una infección, estos pueden estar transitoriamente positivos. Bueno, cada paciente va a tener un perfil de riesgo de tener el síndrome dependiendo de ciertas cosas. Cuando tengan un perfil de riesgo alto, va a ser cuando tengan el anticoagulante lúpico positivo, con o sin títulos elevados de anticardiolipina o antiveta 2-glicoproteína. Cuando sea moderado el anticuerpo, el anticoagulante lúpico va a estar negativo, pero va a haber títulos moderados elevados de la anticardiolipina y la antiveta 2-glicoproteína. Y cuando el perfil sea bajo, el anticuerpo va a estar negativo con títulos bajos de anticardiolipina y de antiveta 2-glicoproteína. Bueno, la prevención de la trombosis. Primero, los factores de riesgo. Realmente no hay factores de riesgos específicos para este síndrome, pero se correlacionan con los factores de riesgos cardiovasculares, como el tabaquismo, la hipertensión arterial sistémica, la diabetes, la hipercolesterolemia y cualquier enfermedad autoinmune activa. Y los pacientes que tengan un perfil de riesgo moderado o alto, se recomienda evitar suplementos de estrógeno y se puede llegar a hacer una profilaxis, trombosis, después de una cirugía. La prevención y el tratamiento se va a dividir de acuerdo a la entidad que tenga el paciente. En el caso de la trombosis venosa primaria, no sabemos que va a tenerla, pero puede tener sospecha por los factores de riesgo y se puede dar una baja dosis de aspirina, que es de 80 a 100 miligramos, o puede ser una aspirina protec. Y la hidroxicloroquina en un paciente con lupus. Esta realmente no se sabe si es específica para la enfermedad y está en controversia, pero se sabe que es efectiva con los pacientes de lupus, por lo cual se correlaciona y se podría llegar a recomendar. Más no esto es suficiente para decir que sirve para el síndrome. En el caso de la trombosis venosa secundaria, se puede dar heparina no fraccionada o de bajo peso molecular, más una terapia anticoagulante con antagonista de la vitamina K, en este caso puede hacer warfarina, y la meta es que el INR se mantenga de 2 a 3. Aquí es un ejemplo de las dosis, que se puede dar en oxaparina de 1.5 miligramos una vez al día, o un miligramo por kilo dos veces al día. La heparina se va a usar durante 10 días y posteriormente ya se puede hacer el uso de la warfarina. Bueno, cuando sea trombosis arterial secundaria, se puede dar warfarina o un antagonista de la vitamina K, cuando la trombosis sea fuera del cerebro exclusivamente, o en pacientes con títulos moderados a altos del anticuerpo antifosfolípido. También se recomienda la aspirina a dosis bajas para pacientes mayores con accidente vascular cerebral o con cifras bajas de anticardiolipina. Cuando hay trombosis venosa arterial secundaria y la warfarina está fallando y no está funcionando, lo que se va a hacer es intensificar la dosis de warfarina, agregar dosis bajas de aspirina, hidroxicloriquina o estatinas y agregar otro anticoagulante o una heparina de bajo peso molecular. En el caso de las embarazadas, se puede también administrar aspirina de dosis bajas y se recomienda también dosis de heparina no fraccionada o de bajo peso molecular por lo menos durante seis semanas después del parto. Y bueno, en el caso del síndrome antifosfolípido catastrófico, esta va a ser una forma acelerada de trombosis de predominio en la microvosculatura, la cual va a conducir a un fracaso multiorgánico y puede llegar a llevar hasta la muerte al paciente. Para que cumpla los criterios para hacer un síndrome antifosfolípico catastrófico, tiene que tener tres o más órganos con trombosis, van a ser múltiples órganos, van a ser trombosis con predominio microvascular en al menos un órgano y esta se va a desarrollar en siete días en pacientes que tengan resultados positivos anticuerpo antifosfolípido. Hay factores desencadenantes de estos síndromes, no es específico, pero en 50% de los casos se observa que va a aparecer esta complicación en embarazadas, en procesos neoplásicos, en pacientes que le hacen suspensión de la anticoagulación, en cirugías y después de infecciones como las que ya mencionamos. Y las manifestaciones clínicas del síndrome catastrófico antifosfolípido va a ser falla renal aguda, síndrome de estrés respiratorio, hemorragia alboral difusa, encerfalopatía y hemorragia adrenal. El tratamiento para el síndrome catastrófico va a empezar con anticoagulantes que es la primera línea. Se recomienda primero heparina no fraccionada de 250 unidades por kilo, subcutánea dos veces al día. Los glucocorticoides entran en la primera línea también en conjunto con los anticoagulantes y este se recomienda metilperdipsolona 250 miligramos por tres días nada más. Después tenemos las inmonoglobulinas intravenosas que está esta primera o segunda línea que es de 1 a 2 gramos por kilogramos de 3 a 5 días la administración o la plasmaféricis que se recomienda cuando ya hay una microangiopatía trombótica aguda que está relacionado al anticuerpo y cuando hay nefropatía. Este ya también es de segunda línea. Igualmente se puede hacer una combinación de estos dependiendo del criterio del médico. Y bueno, los tratamientos farmacológicos no antitrombóticos que también se utilizan para este síndrome. Se puede empezar con un glucocorticoides con o sin la inmunoglobulina para pacientes que tengan plaquetas de menos de 20 mil por campo. También se pueden utilizar como segunda línea los inmunomoduladores que ya sería como el micofenolato, la satropina y la ciclofosfamida. En esta se puede utilizar para trombocitopenia severa y anemia hemolítica o la nefropatía. El rituximab se puede dar de 0 a 15 días durante cada 6 meses. Esto se va a dar en casos de trombocitopenia, anemia hemolítica, líbidos articulares, nefropatía y cuando sea el síndrome catastrófico. Y en el caso del ecolizumab y defibrotoide, esto lo menciona el artículo de revisión, pero realmente dicen que no hay evidencia suficiente ni estudios suficientes que los respalden para que su uso sea efectivo. Bueno y por último, ¿qué tal la prevalencia de los anticuerpos antifosfolípidos? Se ha encontrado que en donadores de sangre se han hecho estudios y en las personas que han ido el 1% tienen positivos los anticuerpos cardiolipinas. También el 1% tienen positivo anticoagulante lúpico, pero a estas personas les hicieron estudios un año después y menos del 1% todavía estaban positivos en los anticuerpos. Como se mencionó, pueden estar positivos transitoriamente por infecciones o por alguna otra patología, más no significa que tengan el síndrome. Igualmente los anticuerpos antifosfolípidos van a estar positivos en un porcentaje en ciertas enfermedades, como ya dijimos lupus eritematoso es el más común, 30% pueden llegar a estar positivos, trombosis venosa un 10%, un 6% de las complicaciones del embarazo va a ser por que este anticuerpo esté positivo, 11% en el infarto del miocardio y 17% en un derrame cerebral. Y bueno, se hizo revisión del artículo pero igual se revisaron otras fuentes que son estas. Muchas gracias Marla. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Con confianza, ¿eh? ¿Les quedó alguna duda sobre este síndrome antifosfolípido? Si hay sospecha de este síndrome, ¿qué pruebas de laboratorio van a pedir? ¿Ya se acordaron bien de lo que les dijo Marla? ¿Cuáles son las tres pruebas más importantes para detectar el síndrome? ¿Cómo? El anticoagulante lúpico, los anticuerpos, anticardiolipina, ¿sí? Por ELISA, IgG o IgM, la IgG es la que más se correlaciona con las manifestaciones del síndrome, más que la M, y antibeta 2-glicoproteína 1, ¿sí? Y el más importante, sobre todo cuando hay trombosis, es el anticoagulante lúpico, ¿sí? Que eso les quede como algo muy importante. Y que bueno, no nomás el hecho de tener el anticuerpo antifosfolípido no quiere decir que necesariamente van a tener el síndrome, ¿no? Pueden tener en infecciones, como hablaba Marla, ¿no? Que es importante, o sea, no se hace el diagnóstico, no más por la presencia de la prueba de laboratorio, eso es bien importante, ¿sí? Que hay un síndrome de antifosfolípido primario, cuando no se asocia a otras enfermedades autoinmunes, o el síndrome de antifosfolípido secundario, que sí se asocia sobre todo al lupus, ¿no? Cuando se empezó a identificar que había una prueba de BRL falso positivo, durante un buen tiempo se vio que estas gentes que tenían BRL falso positivo con el tiempo, a veces ya desarrollaban una enfermedad autoinmune como tal, como lupus. Lupus eritematoso sistémico generalizado es una enfermedad autoinmune en la que hay diferentes autoanticuerpos, sobre todo anticuerpos antinucleares dirigidos contra componentes del núcleo de la célula y el lupus es una enfermedad de lo más diversa, que empieza desde manifestaciones a lo mejor muy sencillas, cutáneas, el típico rash, en alas de mariposa, la fotosensibilidad, la caída del cabello, úlceras orales, pero pueden tener también artritis, ¿sí? La hidroxicloroquina es un medicamento que usamos mucho en manifestaciones cutáneas y articulares autoinmunes, sobre todo el lupus, las manifestaciones de artritis, dolor, inflamación de articulaciones, las manifestaciones cutáneas, a veces tenemos un rash, el lupus cutáneo subagudo, que es otra manifestación de lupus, entonces en las cutáneas y articulares usamos la hidroxicloroquina, la hidroxicloroquina que es el plaquenil o el fosfato de cloroquina, son los dos antimaláricos, inicialmente se describieron para la malaria, ¿no? Pero se vio que es un medicamento que también fusiona importantemente en estas manifestaciones para controlar esto, tiene una acción antiinflamatoria la hidroxicloroquina, entonces, este, sí se ha visto que es útil y que los pacientes con lupus que reciben hidroxicloroquina hidroxicloroquina y plaquenil, sobre todo el plaquenil es el que más se recomienda más que el fosfato de cloroquina, porque la hidroxicloroquina tiene menos posibilidad o menos toxicidad retiniana, es lo que tenemos que estar vigilando de pacientes que reciben hidroxicloroquina, ¿no? Que no tenga toxicidad ocular a nivel retiniana. El fosfato de cloroquina lo tienen en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero tiene mayor frecuencia de toxicidad retiniana, entonces, si hay la posibilidad de recibir la hidroxicloroquina o plaquenil es mejor que usar la cloroquina, ¿no? Porque sí tiene mayor toxicidad retiniana. ¿Alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer? Ya les queda como muy claro que es el síndrome antifosolido. Sí. ¿Cómo? El rituximab, sí, el rituximab es un medicamento que también usamos, sobre todo en manifestaciones graves del síndrome antifosfolípido. Funciona bien, tanto es anti-CD20, el rituximab, y funciona bien, sobre todo en la anemia hemolítica autoinmune. Cuando hay anemia muy importante o nefropatía, también se usa el... ¿Está temblando? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, verdad? ¿Te está pasando? ¿Sí, verdad? ¿Sigue temblando? ¿Sí? ¿Quieren que nos salgamos? ¿Sí? ¿Sí? Como yo ya sentí los temblores fuertes, a mí me tocó el del 85, ya para mí esto es como normal. Sí, ¿verdad? Más que no está como prolongado, ¿no? ¿O queda la sensación? Sí, tembló en Oaxaca y Veracruz, Puebla, de Huacán, Puebla, de Huacán, Puebla, de Huacán, 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 Sí, como a mí ya me tocó el de 8.2 en Centro Médico, yo ya sé con cuáles se caen los edificios. Bueno, ¿algún otro comentario? Sí. ¿A cuál es? A Rituximab, sí, es el Maptera. Como se administra el Maptera es que se pone un gramo en una solución, se pone intravenoso en unas 4 o 5 horas, sí, de acuerdo a tolerancia y a los 5, a los 15 días, perdón, se hace la segunda repetición. Esto lo usamos bastante en el lupus con nefropatía, con anime molítica, funciona bien el Rituximab, es el Maptera, un gramo intravenoso, una solución. Sí, sí se puede conseguir, o sea, es el Maptera, se llama. ¿Alguna otra pregunta? ¿Han visto ya pacientes con síndrome antifosolípido? ¿Sí? ¿Sí? Sobre todo... ¿Sí? Hay trombosis placentaria, ¿no? Insuficiencia de flujo, sí. Y entonces son productos pequeños que mueren, este, prematuros. Y este, yo hice también un trabajo, fui a la clínica de ginecobstetricia de la hormiga allá en México, y entonces cuando estaba yo en nutrición en 1986 y 87, y lo que hicimos fue irnos a la clínica de infertilidad, ¿no? Que tenían abortos de repetición sin causa aparente. Identificamos que yo los picaba y les hacía la determinación de anticuerpos anticardiolipina y en nutrición, y entonces vimos que el 10% de las abortadoras habituales sin causa aparente, o sea, no tenía toxoplasmos, no tenía otra causa, tenía, 10% tenía anticuerpos anticardiolipina. En ese entonces todavía no se identificaba la beta-2-glicoproteína-1 como el antígeno específico, pero lo que yo hice fue con anticuerpos anticardiolipina, vimos que el 10% de la población, y seguimos estas pacientes, y dos de ellas hicieron trombosis, después ya hicieron otra manifestación del síndrome, y una de ellas desarrolló lupus. Seguimos estas pacientes, y esta fue una publicación que hicimos el doctor Alarcón Segovia y yo en 1990. También pacientes que tenían el síndrome de Evans, es decir, la conjunción de trombocitopenia, de púrpura, trombocitopenica y anemia hemolítica autoinmune, es lo que se llama el síndrome de Evans. Y también estos pacientes que tenían las dos manifestaciones de trombocitopenia y anemia hemolítica autoinmune, también tenían una prevalencia importante de anticuerpos antifosolípido, un 30% de estos pacientes tenían. Y muchas veces con el tiempo después desarrollaban trombosis venosa o arterial. En la trombosis arterial lo que se ve es un engrosamiento de la media, de la íntima y de la media, y eso ocluye el vaso sanguíneo. Pacientes que se tuvo que amputar, se hicieron estudios, se veía que lo que había es un engrosamiento importante que disminuía la luz del vaso. ¿Sí? Eso en pacientes con amputación por trombosis arterial importante, se vio eso, ¿no? Lo que se llama la vasculopatía por antifosfolipis. ¿Alguna otra pregunta, comentario que hayan visto pacientes con este tipo de manifestaciones? Acuérdense que lo que es la predisposición a tener trombosis, hay varios factores, o sea, no nomás es, a ver, tienen trombosis venosa o arterial en pacientes jóvenes sobre todo, son los más, los que más piensan que pueda tener este síndrome. Acuérdense que no es la única causa la presencia de anticuerpos antifosfolípido. Hay otras causas diferentes, lo que se llama trombofilia, es decir, la predisposición a tener trombosis, puede ser por muchas causas, antitorombina 3, síndrome de plaquetas pegajosas, o sea, hay otras causas, pero una de ellas puede ser la presencia de anticuerpos antifosfolípido, contra fosfolípidos de carga negativa. Ahora, los fosfolípidos aniónicos de carga negativa se encuentran, por ejemplo, en el eritrocito, el fosfolípido está en la cara interna del fosfolípido, pero debe haber algo que dañe la superficie del eritrocito y que haga que se exponga este fosfolípido de carga negativa, y entonces ya produce o hace que se produzcan anticuerpos contra ese fosfolípido, y eso destruye los eritrocitos, ¿no? Se une también ese anticuerpo y entonces hay destrucción también porque al pasar por el vaso se forma ya el antígeno anticuerpo y cuando pasan por el vaso, que es como el recogedor de basura, se depura y entonces eso hace que baje la hemoglobina, la anemia hemolítica autoinmune. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias. 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 Gracias.